¡Suscríbete! 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 Como 30 dólares, algo así Pero me encanta porque se mira súper real Si pueden ver Ahí está el señor árbol Pero sí Eso es lo que mide Y puedes buscar diferentes precios Pero eso es lo que mide mi arbolito Paola Medrano, saludos para ti chablon Dice que se acaba de suscribir Dice que quiere ver los vlogs anteriores Te puedes meter a el canal Y ahí puedes Ver todos los vlogs anteriores Son muchísisísimos Si yo te pusiera En serio, que todos los vlogs No, nunca acabo Te voy a poner nada más el link del canal Y ya te vas para el canal y puedes ver donde se dice Videos y ya tú puedes ponerle De los más viejitos a los más nuevos O del nuevo al viejito y así Pero son bastantes, son ya 500 Que ya vamos en el número 514 Imagínate, son más de un año Son muchísimos Bienvenida, muchísimas gracias por suscribirte A ver, me dijo Andy Moreno Que dice que el Niñito Dios No se pone hasta el 24 En la noche del 25 Y sí, pero lo que pasa es que yo Siempre estoy acostumbrada desde niña Que hacíamos eso con mi mamá Desde chiquita y ya ponía su nacimiento En la noche buena Es cuando nosotros arruñamos al Niño Dios Si ustedes van al vlog Del día de Navidad Cuando celebramos en la casa de mi mamá Este año El año pasado Y este año primeramente Yo otra vez Volvamos a arrollar al Niño Dios Porque es lo que hacíamos Cuando estábamos chicos en México Pero mi mamá siempre Siempre, siempre Desde que estábamos chicos Siempre ha ponido nacimiento Y es como una costumbre Que me quedó Y me encanta Porque puedo ver mi nacimiento Por todo Básicamente más de un mes Y simplemente Me da como mucha paz Y me da mucha alegría Tenerlo Como les digo Es un regalo que mi hermana me hizo Ella lo tenía Después me lo regaló Y yo Está muy chiquito Pero me importa Le digo será bien Que me gustaría tener uno más grandote Cuando tenga una casa más grande Porque me encanta mi nacimiento Y siento que se ve precioso Y pues Siento como que Trae lo que es en verdad El verdadero Significado de la Navidad Ahora te digo Crecí yo con eso Desde que estaba chiquita Y pues Simplemente así es como Como siempre le he hecho Cada año Poner mi Este Mi nacimiento Me encanta ese comercial Especialmente Porque el perrito Está precioso Miren cuanta bella Ahorita van a ver Ay me encanta Vamos a contestar preguntas Ay ustedes saben Como me encanta Contestar sus preguntas Ok So Me preguntó Y bienvenida Linda Moralense Ya tiene tiempo Que no escuchaba de ti Y si Gracias a Dios Ya tengo la dicha De Poder esperar Mi primer angelito Si tú me Tú sabes Si tú me sigues Desde el principio Y yo recuerdo que si Tú sabes cuánto Con cuánta emoción Hemos esperado Nuestro bebé Y finalmente Se nos hizo Nuestro sueño En realidad Igual de mi mamá Me dijiste acerca De la De la La marca De uñas De uñas De esmalte Que traigo puesto Que es este Que ves aquí Es de OPI No me sé el nombre Porque no trae nombre Es un regalo Que una de ustedes Me mandó hace tiempo Miren Es súper chiquitito Súper chiquitito Pero no tiene nombre La verdad Es como un color Clarito Pero muy muy bonito Y es de De OPI Ok También me dijo Alonda Ángel Romero Que De qué marca Es mi plancha Para el cabello Yo uso una Que se llama GHD 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 Ajá Y tengo otra La que compré En California No recuerdo Muy bien El nombre Pero Este Lo tengo en un hall Que cuando fuimos A California Me gusta Pero no me gusta Pero siempre estoy usando La GHD Es la que me gusta Me gusta bastante Esa plancha Porque Es súper rápida Para planchar El pelo Y todo Y lasearlo Y también lo puedo revisar Pero pues Los rizos no suenan Tanto como yo quisiera Con la laseadora Pero sí Es lo que Es la marca De la que es mi Laseadora Me gustaría comprarme Después en el futuro Una Numi Porque Y ve Tiene una De ellas Pero Y me gusta mucho Pero ellas Pues cuando se me Definitivamente Cuando ella vea Que ya sean Las últimas Que lo veo Muy canijo Tengo otra Otra plancha Tengo tres Pero nada más Uso De esas tres Nada más uso una So Yo creo que va a tarda Para que compre otra nueva Lali Cruz Que dice que ella nos mira Desde Los Ángeles California Saludos para ti Chabalona O no dice que se llama O dice que Si le puedo mandar saludos A ella Y a su nena De dos años Así que su nombre Es Genesis Belmonte Saludos Saludos Chabalona Y me dijiste Que este Que como Dice Me gustaría saber Cómo han podido Llevar una relación Estable con tu marido Porque al mirar Tus videos Se trata Se trata Como una reina Y pues me gustaría Unos consejos Oh my god Gracias Chabalona Mira Yo siempre Lo he dicho En los blogs Y vuelvo Y se los repito La comunicación La comunicación Y el amor Recordar Nunca olvidar La razón Por la que Tú estás Con esa persona Jamás Olvidar Esa esencia De amor Que tiene que haber Entre Uno como pareja Nunca 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 Se tiene que olvidar Así Pase lo que pase Venga lo que venga Siempre estar ahí Con la persona Tener muchísima Comunicación La manera De hablarse Con respeto Nunca Nunca Faltarse El respeto Y simplemente Es todo Si las dos personas Yo siempre he dicho Si las dos personas Están en lo mismo En la misma página Como se debe decir Todo está bien Pero Si las dos personas No están en lo mismo Y no piensan en la misma No voy a decir Bueno exactamente De la misma manera Pero O sea Que vean las cosas De una igual manera De una manera De otra Es a veces Imposible Que puedan llegar A durar O así Porque a veces Que hay personas Que de plano Desgraciadamente No le ponen mucho empeño A su relación Cuando deberían Porque hay veces Que la gente piensa Que como ya están Con esa persona Ya están casados Ya tienen Varios años juntos Quieren decir que No tienes que volver A enamorar a tu pareja Cuando No debe de ser así O sea Yo digo que Todos los días Se tiene que enamorar A tu pareja Recordarle lo mucho Que lo amas Lo mucho que lo quieres Es jugar con esa persona Cariño Y todo eso Y pues yo digo Que es lo más importante No hay ni un secreto Más que eso El respeto La comunicación Y el cariño Y recordar Por qué sigues Por qué sigues Y por qué estás Y por qué Empezas a estar con esa persona Nunca Nunca lo olviden Ya está preparando Mi abuelita Su lonche Para mañana Ya porque si no Más al ratito Me da flojera Yo preparé Mi atún Por eso es que Vi que tú Ya habías hecho Tu lonche Y dije no Ya no voy a empezar A preparar ¿Qué se cayó? Mi lechuga Oh baby 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 Oh No te dije La otra vez Que vi a jugar Baby Allá a Renton Este Pues vamos No nomás vamos nosotros Va más gente Andaba jugando Este Volleyball Del otro lado De la cancha Y estaba un chinillo Un chamaquito Chinito Este Yo pienso que Como unos Diez años Pero chistoso Chamaquito Este Estaba en el pasillo Este Se pone sus Sus audífonos Y estaba baile y baile Y estaba bailando Pero chistoso Se ve el niño Porque está medio gordito ¿No? Y él estaba Pues tenía El iPad O no sé qué había sido Y tenía los dos Esas cosas En su En su En su oído ¿No? Sus oídos Y él estaba bailando Y él hacía como el de la novela De Ana la nana Y le hacía así Y le hacía así Y que lo quedo viendo así Y él Nomás me quedaba viendo Y ya nomás le hacía así Pero él seguía bailando Y seguía bailando Pero le andaba bien activo Y le hacía así ¿No? Y ya cuando lo vi Y me quedó viendo Nomás le hacía así Despacito así Y que lo quedo viendo Y que me río Y que lo hago así Y nomás le daba risa Chamaquillo Loco mi gordito Ay no No, no, no No me quedé Oye está Estoy poniendo hacia arriba Sorry Este Estoy Me quedé bien dormida Honey ¿Qué hora me ha sido? Tengo sueño Nada más de repente Me quedo dormida Me preguntaron a ustedes Que rimel uso Y el rimel que estoy usando Ahorita Es este De Mamey Que es de Esta de By Apple La compré en California Porque aquí Salen algo caros Y son estos Pero A veces uso Ese Mande Un pedacito ¿Ya no hay ¿Ya no hay ella? No Hola señorita Espérame Están acá en la Tú los guardaste Están como borracha Sí Sí Eso Ese es el rimel Que yo uso Y esa es la plancha Déjenme Se la enseñan Porque Ya está Esa es la que yo Es para risa Esa es la que yo Les digo que yo uso Es esta de aquí Si miras Es rosita Y la marca Es esta GHD ¿Si ven? GHD Y Tengo esa Y la otra Que también uso Esa que compré en California Que se llama Hersh Styler Ajá Según Y es esta rosita Pero Yo casi no las uso Esas son las que uso Y les digo Usas Es el rimel que yo uso Ahorita Yo este Uso ese Uso el otro De Que es igual de manzanita Uy Se cae Se cae ¿Qué es este de aquí? ¿Dónde está? No lo encuentro Porque ¿Dónde está? Tiene que estar aquí Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este Es el otro Estoy segura que ustedes Ya lo han visto Súper, súper, súper famoso Este Igual es de Mamey Ya tengo yo Muchísimos años usándolo Muchísísísísísísísísísimos años Como Casi diez años Usando ese rimel Yo antes lo compraba Me acuerdo que costaban Un Creo unos cincuenta Me costaban aquí Ahora cuestan cinco dólares Aquí ¿Van querrlo? Súper Carísimo Como si de veras Yo voy a acabar En el blog chavalones So Ay Me vestíme la uña Ok Me dijo Me dijeron aquí Para ustedes Que se puedo Por favor Mandar Saludos Para Johanna Martínez Cruz Saludos chavalona Y que dice que ella nos mira Desde Monterrey Nuevo León ¿Dónde está el control? Monterrey Nuevo León Y también Y arriba al norte Y arriba al norte También para Nayeli Sandoval Que no lo encontraba Que dice que le gustó mucho Mi camisa Gracias Es una camisa súper Súper sencilla A ver si luego te la enseño Y como dije También para Johanna Martínez Cruz Que dice que era Desde Nuevo León México Y arriba al norte Arriba al norte Quiero mandarle también saludos A Sandra García Porque Chavalona Aunque no creas Ya me he dado cuenta Que todos estaban viendo Los vlogs Gracias 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 Y ya Al parecer ya llegaste Al vlog De ayer Después de tantos vlogs Y me dijiste acerca De las papas Si estaban rellenas De queso Lo único que hacemos Con mi mamá Es que ponemos Como a cocer las papas Que estén No tan cocidas Obviamente Porque las vas a freír Y todavía Le falta que las pongas En el caldillo Y todo eso So Las partimos Como en pedazos En rodajas Y lo que hacemos Es que le ponemos El queso en medio Y simplemente Le ponemos un palillo Es algo de trabajoso Pero vale la pena Ok chavones Así que ahora Si me despido Por hoy Muchísimas gracias Por estar un día Más con nosotros Gracias Que pasen buenas noches Que Dios me los bendiga No es cierto Y que estén con los angelitos Y primeramente Nos vemos mañana Así que hasta mañana Chavones Nos vemos Con mi gurito Se crean Hasta mañana Chavones Cuídense mucho Y nos vemos El día de mañana Bye 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 Se va Hany Bye Hany Bye Hoy me preguntó No es que le digo Hany Es como Le digo Hany A él como Como cariño Pero es así En inglés Hany Me dice Hany Me dice Huesitos Me dice Chubby No tú eres Chubby Weirdo Weirdo Serapín Arrecho ¿Verdad mi amor? Ok chavones Hasta mañana Bye Bye